Tengo un terreno muy fuerte que lo quiero cultivar Tengo un terreno muy fuerte que lo quiero cultivar Mi vecina es casa, verá, conmigo se va a socer Mi vecina es casa, verá, conmigo se va a socer Mi vecina a mí me dice que la tengo que ayudar Mi vecina a mí me dice que la tengo que ayudar La guayabia en esa yuca y el que sabe preparar La guayabia en esa yuca y el que sabe preparar Y la vecina insiste diciendo Váyanle un poco más, váyanle un poco más, váyanle un poco más, 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 más Váyanle un poco más, váyanle un poco más, váyanle un poco más, 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 más Guay, 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 guay Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guayalo un poco más Yo le digo a mi vecina que la Yuca está huella Yo le digo a mi vecina que la Yuca está huella Ella dice, pásame eso, la leche voy a sacar Ella dice, pásame eso, la leche voy a sacar Me pide otra vez que le dé Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guay, guay, guay Guay, 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 guay Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guay, guay Guayalo un poco más, guay Guayalo un poco más, guay Y tú me decías que no Agárrate de este lado Mi vecina a mí me dice que la tengo que ayudar Mi vecina a mí me dice que la tengo que ayudar Aguaya viene esa yuca y el que sabe preparar Aguaya viene esa yuca y el que sabe preparar Yo le digo a mi vecina que la yuca está guay Ella dice, pásame eso, la leche voy a sacar Guayalo un poco más, guayalo un poco más Guayalo un poco más, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guayalo un poco más 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 Gracias.